¿Qué es el caso Negreira? Claro, cuando ahora la investigación está demostrando que todo eso es falso, curioso que en los medios apenas aparece. Sin embargo, antes sí, en portada, el Barça, corrupción deportiva, el Barça compraba árbitros. Y eso que durante todos esos años nos han estado atracando a manos llenas. Curioso. Ahora no interesa contar esto. Ahora no interesa contar que todas las investigaciones se están llevando hacia un desvío de dinero, que es lo que dijimos nosotros desde un inicio. Incluso el ex árbitro catalán Serial Ver lo explicó en el 10 del Barça, en el programa. Y es evidente que es un desvío de dinero y es evidente que hay que llegar hasta el fondo de la cuestión. Porque los barcelonistas somos los primeros interesados en saber dónde iba ese dinero y qué directivos estaban tangando al club. Somos los primeros interesados en saberlo. Por qué se hacía esta operación y por qué se pagaba ese dinero, a dónde iba y quiénes son los directivos implicados. Cuando acabe la investigación, pues esperemos tener más información. Lo que sí que es cierto es que es muy evidente, lo ha sido desde el inicio y lo hemos venido manteniendo aquí en el 10 del Barça, que no hay nada relacionado con amaño de partidos ni con compra de árbitros. No solo lo demostraban y lo demuestran las imágenes existentes durante todos esos años, con las ligas robadas, desde la de Capello, la de Remontada, la liga del 2014 que nos la roban en casa contra el Atlético de Madrid, con un gol que hasta el árbitro ha tenido que pedir perdón, Mateo Laoz, que tenemos una liga menos y robada en nuestra propia cara, en nuestro propio campo. La liga del penalti este que no nos pitan a Neymar y que el gol entra medio metro en la portería del Betis y ya no cuento la liga de la pandemia, que es otro escándalo, pero que eso está fuera de la etapa esa negreira. Y si quieren hablamos de las copas. Las copas, la del 2011, un atraco a mano armada, la copa que yo llamo de Zulconta, la del 2014, primer gol de Di María en fuera de juego. O sea, vamos, es que es tremendo. Todo eso es la época que hablan, ¿eh? Es la época que hablan del tema negreira. Es que es brutal, ¿no? Y además en los inicios del tema negreira, que no le ganábamos ni... que era cuando estaba Aznar ayudando más todavía al Real Madrid y regalándole el equipo de los Galácticos y las Torres del Bernabéu y tal, y no le ganábamos ni al equipo de mi pueblo, ¿no? O sea que, señores, un poco de sensatez, un poco de cordura y nada de comprar las manipulaciones y las mentiras de esta gente. Que lo único que pretenden con todo esto, claro, a ellos les va de fábula para tapar precisamente sus vergüenzas, ¿no? Por no hablar de que en esa misma etapa han salido hablando árbitros como Iturralde González diciendo que el presidente del Real Madrid lo metió en un cuarto oscuro, ya sé que suena mal, pero es así, en un cuarto oscuro, a él y a sus jueces de línea para presionarlos. O el juez de línea que antes de un clásico denunció que lo habían llamado para sufrir presiones, para favorecer en el clásico al Real Madrid. Sí, todo eso en etapa negreira, madre mía, pues de la marinera, pues no hablaría de la etapa anterior también donde la época plaza, Orrantia, en fin, tantas y tantas cosas, ¿no? Pero hablo solo de la época negreira, o sea que es tan evidente, tan evidente, ahora la sucia y asquerosa campaña la han hecho y ahí está manchando la imagen del club, ¿no? Pues bueno, ahora también demos nosotros difusión a todo esto y ya se acabará de juzgar, pero evidentemente se comprobará que no hay absolutamente nada con el tema árbitros. Así que por más que les duela a los madridistas, el Barça nunca ha comprado árbitros y no van a poder tapar sus vergüenzas desviando la atención con Obrevos o con Negreiras. No cuela. Sois unos chorizos desde 1902. Y ni Obrevos, ni Negreiras, ni Gaitas. No cuela. En fin, quiero saber vuestra opinión. Como siempre, dejarla en los comentarios, muy importante vuestra opinión. Y acordaros de darle me gusta al vídeo, de compartirlo y de dejar vuestro super chat, que también se puede hacer en este tipo de vídeos. Fuerte abrazo, salud y Barça. Chao, chao. Chao.